Hemos empezado mal la conversación porque yo creo que la nueva normalidad no es nueva normalidad, es nueva anormalidad. Y me explico. A ver, lo que estamos viendo de continuo, a diario, en los medios de comunicación, no deja ser nuevo, lamentablemente, para la ciudadanía española. Estamos viendo que, aparte de la falta de transparencia, de la poca intención del gobierno, como bien dice mi compañero Cristiano, en contar con las demás fuerzas políticas para hacer o para llevar a cabo cualquier tipo de cambio en la estrategia a salir de la pandemia. Es evidente que la solución del problema, que es lamentable, pero es así, la solución de los problemas en este país está en manos del propio problema. Es decir, con lo cual, aquí no cabe esperar más que, a partir de ahora, lo mismo. Es decir, la misma trayectoria que ha seguido el gobierno de España en ocultar y en no contar con el resto de fuerzas democráticas para, lógicamente, que luego le pide, porque además es incoherente, que luego le pida el respaldo a las fuerzas de la oposición cuando no cuenta con ellas para poder, de alguna forma, estructurar o de qué forma llevar mejor el desescalamiento y la vuelta a la normalidad, no a la anormalidad. No sabemos a lo que estamos abocados. Es como un barco que no tiene un timón definido y que va dando bandazos en función de ciertos parámetros que solo conocen ellos, o sea, que solo conocen determinadas personas que están dentro del gobierno. Más y me cuando, lógicamente, el gobierno ya tiene de por sí, el propio Sánchez tiene una máxima, que es atender a las exigencias que tiene su socio Podemos, y que paso a paso estamos viendo cómo las está dando.